Hoy, en Conversando la Noche, recibimos a Carlos Díaz Rosillo. Carlos Díaz Rosillo, Ph.D., renombrado y respetado estratega político, empresario, comunicador social, experto en política de seguridad nacional y relaciones internacionales y servidor público de los Estados Unidos. Es analista político de los más grandes y prestigiosos medios de comunicación de la Unión Americana y se presentó en más de 300 programas de televisión, tanto nacionales como internacionales. Tiene una doble licenciatura en Ingeniería Civil y Relaciones Internacionales, suma cum laude, dos maestrías en Políticas Públicas y Gobierno y un doctorado en Gobierno por la Universidad de Harvard, donde impartió cursos sobre la presidencia y el manejo de campañas presidenciales y fue vicedecano de Harvard College. Es director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, centro de pensamiento en la Florida International University, que tiene el fin de informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros a desarrollar e implementar políticas públicas innovadoras, significativas y efectivas para la promoción de la libertad económica y la prosperidad. Entre 2017 y 2021, trabajó en las más altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, desempeñando los cargos de asesor del presidente y director de políticas públicas de la Casa Blanca, jefe de operaciones del equivalente al Ministerio de Cultura y subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional en el Pentágono. Además, fue miembro senior de la transición presidencial del 2016 al 2017. Buenas noches, ya se habrán dado cuenta que yo no soy Mario Ferreiro, soy bastante más gordito que él, pero bueno, es un placer estar aquí y es un placer aún mayor entrevistar al señor Carlos Díaz Rosilio, cuyo preparación profesional y desarrollo también en los medios de comunicación ustedes han visto recién. Así que será un programa muy interesante. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario, es un placer para mí estar aquí en el programa. Qué bueno. Carlos, ¿por qué creaste el Centro Adam Smith para el Desarrollo Económico, para la Libertad Económica? Sí, bueno, no lo creé yo, lo creó el gobernador de la Florida, el gobernador Ron de Santes, para tratar de promover precisamente el mejor entendimiento del sistema de libre mercado, de la democracia. Hoy día en las universidades ciertamente de Estados Unidos y en muchas partes del mundo, uno dice la palabra comunismo, socialismo, y lo ven como algo romántico, exótico, pero dices capitalismo y es casi una mala palabra. Entonces la idea es tratar de cambiar esa narrativa y demostrarle a no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad que si bien el capitalismo no es perfecto, es el mejor sistema económico que existe. Si bien la democracia no es perfecta, es la mejor manera de organizar las ideas políticas. Ven, lo dijo el ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de todos, excepto por todos los demás. Claro. Y no es perfecto, pero hay que tratar de inspirar a las nuevas generaciones de líderes a entender un poquito cómo se puede mejorar la democracia, cómo se puede mejorar el sistema de libre mercado y el capitalismo, para que sea un sistema que llene las necesidades de los pueblos. Y dime, últimamente en Estados Unidos esta idea romántica del comunismo y del socialismo está creciendo. Mucho, y de una manera muy preocupante, porque si eso pasa en Estados Unidos, imagínate en el resto del mundo. Así que es algo muy, muy preocupante que lo estamos viendo cada vez más en Estados Unidos. Vamos a alterar un poquito lo que habíamos pautado de hacer las preguntas, porque está muy interesante. Y dime, en este contexto, ¿cómo se perfilaría entonces la elección presidencial? Complejo, ¿eh? Y falta mucho todavía. Falta exactamente un año para las elecciones generales, exactamente un año. Y para las primarias, obviamente menos, un par de meses, pero acuérdate que no es una elección primaria. Son 56 elecciones primarias. Claro, en cada estado. Una en cada estado, más la capital, más los cinco territorios de Estados Unidos. Claro. Son 56 del Partido Demócrata y 56 del Partido Republicano, que en muchos casos no son ni siquiera en el mismo día. Así que van a comenzar en enero, van a llegar hasta junio. Lo que estamos viendo es, de parte del Partido Demócrata, no va a haber una elección, no va a haber debates. Es Biden. Sí, en este momento sí. Entonces no va a haber una verdadera elección. En el Partido Republicano sí la va a haber, pero lo que estamos viendo en este momento, es difícil ver que un candidato, que no se llame Donald Trump, sea el candidato del Partido Republicano. Todo puede pasar. Son seis meses de elecciones. El señor está enfrentando una cantidad de juicios sin precedentes. Tiene más de 90 acusaciones criminales, muchísimas más administrativas y civiles. Pero ninguna de ellas, en este momento ninguna, lo inhabilita a lanzarse o a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Ninguna de ellas. Eso puede cambiar, pero en este momento, no solamente no lo inhabilita, sino que lo ha ayudado. Cada vez que lo acusan de algo, suben las encuestas y las 24 horas después de la acusación, recauda fondos a niveles históricos. Entonces, en este momento, lo está ayudando por una razón muy sencilla. Alimenta la narrativa que viene presentando desde cuando se lanzó a candidato, hace ya en el 2015, cuando lanzó su candidatura, de que el sistema está en contra de aquellos que alzan su voz. Y es muy claro, el mensaje es muy claro. Si eso se lo pueden hacer a un multibillonario que fue presidente de los Estados Unidos, te lo pueden hacer a ti, a ti, a ti y a todos los que están escuchando ese mensaje. Entonces, ese mensaje de que el sistema está politizado en contra de aquellos que alzan su voz en contra del mismo sistema, vende muy bien. Y ahora él se presenta, obviamente, como víctima. Como una víctima, claro, del sistema. Y están haciendo lo único que no puedes hacer con un enemigo político, que es victimizarlo, convertirlo en un mártir. Entonces, aumenta su popularidad. Y es por eso que en este momento creo que es complicado ver a cualquier otro de los candidatos republicanos convertirse en el candidato del partido, aunque todo puede pasar. Lo que lo complica también aún más es que hay muchos candidatos que se están presentando en contra de él. Si la contienda fuese entre el gobernador de Sánchez, que lo mencioné anteriormente, y Donald Trump, quizás hay una posibilidad porque son dos nada más. Y Donald Trump tiene un piso muy sólido. Pase lo que pase, no hay manera de ver que aproximadamente el 35% del electorado republicano no votó por él. Va a votar por él. Pero también tiene un techo relativamente bajo, que se ha mantenido más o menos en el 50%, a veces un poquito más bajo, a veces un poquito más alto. Y si tienes a 12 candidatos, puedes ganar fácilmente con un 35 o 40%. Pero si tienes a dos candidatos y estás cerca de 50%, ahí se le complica. Pero no hay indicios de que esos candidatos se van a bajar lo suficientemente temprano. Ya vimos que uno de los principales, el vicepresidente Mike Pence, lo hizo. Pero si no lo hacen los demás y quedan dos, yo creo que en este momento es casi inevitable que sea el presidente Trump el candidato del partido republicano. Falta tiempo, pero eso es lo que se ve. Y entraría a la elección, obviamente, con una cantidad de problemas legales que yo creo que los demócratas y los medios de prensa tradicionales están esperando que sea el presidente Trump. Quieren que sea él porque piensa que va a llegar demasiado golpeado y que el votante independiente no va a votar por alguien como él. Yo creo que le va a salir la jugada muy mal. Yo creo que, como pasó en el 16, mucha gente está harta de lo que están viendo en este país, en la situación del país, y sí votarían por él. Entonces, creo que la jugada no le saldría muy bien. Y en este momento, si la elección general es hoy, justo un año antes de cuándo va a ser, creo que el presidente Trump gana y se convierte en el presidente número 47 de Estados Unidos. Y dime, ¿qué paralelismo podés ver o coincidencias podés ver en cuanto a la irrupción en la política y sus posturas casi disruptivas, digamos, entre Trump, Bolsonaro y Milley, que en dos semanas va a pelear por la presidencia de la Argentina? Claro, mira, hay muchas, muchas semejanzas. Obviamente Trump fue el primero. Yo creo que las semejanzas son más inspiradas por Trump que por los demás. Yo creo que hay una necesidad, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Brasil, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, de tratar de cambiar la manera en que se vienen haciendo las cosas. Y cuando llega un candidato, sobre todo un candidato mediático, como siempre lo ha sido Donald Trump, acuérdate que tenía un programa de televisión muy popular, los ratings número uno, por muchos años. Si es cierto que Trump era nuevo en la política y no tenía experiencia anterior, sí tenía experiencia como figura mediática. Entonces es un tipo muy mediático, muy conocido antes de su elección y la gente se identificó mucho con el mensaje. Mucha gente, muchos de sus votantes decían eso es exactamente lo que estoy pensando y no se atrevían a decirlo. Y llega este señor y lo dice. Entonces eso gustó. Lo ven igual en el caso de Bolsonaro, lo ven igual en el caso de Milley. Aquí lo complicado, sobre todo, para Milley, creo, es que Donald Trump, si bien no era el candidato preferido por el partido republicano, de hecho, lo he dicho muchas veces, él ganó la elección del 16, no gracias al apoyo del partido republicano, sino a pesar de la oposición del partido republicano. Recuerdo que tenía una posición fuerte. Sí, pero de todas formas llegó como el candidato de uno de los dos partidos principales de Estados Unidos, que es el partido republicano. No es el caso en Argentina. No hay un partido político. Sí, no hay un partido Milley. No hay, no existe. Y está en contra de uno de los partidos más potentes de la América Latina, que es el partido peronista, o lo que era el partido peronista, esta coalición que es muy fuerte, que tiene una habilidad de movilizar al votante como ningún otro partido en Argentina en este momento. Entonces, yo creo que se va a hacer un poco complicado, en parte por eso, porque si bien el mensaje es un mensaje que tiene una buena resonancia con el electorado, para ganar una elección necesitas una infraestructura electoral que lo tienen ellos y es difícil de replicar en cosas de semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Brasil pasó algo parecido también y nos demostró que es muy difícil gobernar sin un partido político. Sí, absolutamente. Si bien Bolsonaro llegó, claro, le fue muy complicado gobernar. Yo creo que con mi ley, si llega, aquí el gran reto es entender que una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Dice el dicho que uno hace campaña en verso y gobierna en prosa. Y es cierto, ¿no? Gobernar es muy complicado y necesitas el apoyo de un partido político, de una coalición importante en el Congreso, porque tenemos, tanto en Estados Unidos como en Brasil como en Argentina, un sistema de separación de poderes donde el presidente no es el dictador, el presidente tiene que trabajar con el Congreso para aprobar las leyes y si no tienes el apoyo parlamentario que te da el partido, es muy complicado gobernar. Así que si llega mi ley, se va a dar cuenta que la gobernabilidad no va a tener gobernabilidad. Es complicado. Es complicado. Además, toda la estructura por debajo del gobierno, las estructuras sindicales, organizaciones sociales, son muy indulgentes con el partido peronista. Totalmente. De hecho, es imposible que una economía destruida como la argentina, más a cuando llegó hace seis meses, el dólar estaba a 300, el dólar en la calle, ¿no? 360, ahora está a mil. Sí. Es imposible, es imposible que esté peleando la presidencia y con grandes posibilidades de ganar. Sí. Pero eso es lo interesante, ¿no? Argentina en este momento tiene una de las peores economías de la América Latina. y sin embargo, no solamente el representante del gobierno en turno, sino el encargado de la economía, el ministro de Economía, es el que probablemente será el presidente. Falta un par de semanas, pero el hecho de que haya llegado de primer lugar, después de la primera vuelta, demuestra que esa estructura de partido, esa organización, esa infraestructura es muy importante, sobre todo en un país donde prácticamente la mitad de la población depende del gobierno, su sueldo viene del gobierno, están en la nómina del gobierno. Entonces, muy complicado. Claro, como dijo hace poquito el expresidente de Uruguay, Mujica, que el peronismo no es un partido político, es una religión, es un misticismo. Sí, así es. Y un candidato con un discurso fuerte, disruptivo, obviamente, se presenta muy atractivo, pero para ganar votos necesitas de esa infraestructura que no tiene. Eso no quiere decir que no pueda ganar, puede ganar, Bolsonaro lo hizo. Hay ejemplos donde candidatos desde afuera, los famosos outsiders, ganan, pero es mucho más complicado sin esa infraestructura partidista que es tan importante para ganar elecciones y para gobernar. Dime, ¿qué importancia tiene Estados Unidos? ¿Qué tan importantes somos acá en la región, en el Mercosur y principalmente para hoy para Estados Unidos? Mira, me encantaría decirte que como buenos vecinos le prestamos mucha atención a la América Latina. No es cierto. Los Estados Unidos, y eso no es un tema partidista, ha ignorado a la América Latina de una manera que creo que es muy peligrosa porque afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero en el caso de esta administración, yo creo que la manera en que la América Latina sigue ignorada es particularmente preocupante y creo que le está haciendo mucho daño a la región. En este momento, Latinoamérica no es una prioridad para Estados Unidos y voy un poco más allá. En los pocos casos, los muy pocos casos en los cuales hay cierta atención es o para darle duro a los gobiernos de no izquierda, que no son solamente de derecha, algunos son centristas, pero darle duro a los gobiernos que no están de acuerdo con la ideología de izquierda de la administración o para recompensar a los gobiernos que son particularmente peligrosos, enemigos de los Estados Unidos. Atención para, por ejemplo, el dictador Maduro quitándole las sanciones o muchas de las sanciones, a Díaz-Canel, el dictador de Cuba, a Ortega, Nicaragua y para castigar con sanciones o con declaraciones fuertes a los pocos gobiernos que quedan en la región que no son de izquierda, como es el caso en la República Dominicana, en Guatemala, en el mismo Paraguay. Así que yo creo que hemos visto una politización de la política externa de Estados Unidos que yo nunca antes la había visto. Siempre había división, obviamente, entre los demócratas y republicanos en la política interna dentro de Estados Unidos, pero la política exterior de Estados Unidos había mantenido una línea bastante bipartidista, era política de Estado y hemos visto que esta administración ha politizado esa política exterior a niveles no antes vistos y actúa muchas veces por razones netamente ideológicas. Ideológicas. Esto se engancha con lo que hablábamos recién, el romanticismo, la idea del romanticismo, del socialismo, del comunismo. Así es. Qué bueno que mucha gente no vivió las experiencias de vivir en un país comunista. Claro, y experiencias que han demostrado que no funciona. O sea, demuéstranme un país, uno solo, comunista, que haya funcionado, que la economía crece, que la sociedad está feliz, que le permita a la gente desarrollarse como merecen desarrollarse, como seres humanos. no hay un ejemplo. Y sin embargo, ese romanticismo todavía persiste y es incomprensible, pero aún más incomprensible es que la administración de Estados Unidos siga promoviendo ese tipo de ideas que independientemente de cuán bonitas suenen en teoría, sencillamente no funcionan en la práctica. Tenemos que hacer un breve corte. A la vuelta vamos a hablar de la economía de Estados Unidos y de las perspectivas que tiene Paraguay para crecer. Ya volvemos. Recién mencionabas que no hay un solo país comunista en el mundo que sea exitoso económicamente. Ninguno. ¿Cómo calificamos a China? Mira, el tema de China es extraordinariamente complejo y creo que hoy día es el mayor peligro no solamente para los Estados Unidos sino para las democracias en el mundo entero. Y aquí, que es un tema no es partidista, los Estados Unidos por décadas. Por décadas tuvo una política tanto de republicanos como de demócratas, izquierda y derecha, de tratar de acercarse a China. La teoría era que si los Estados Unidos tiene comercio con China y trata de atraerlos al sistema diseñado por los Estados Unidos, los chinos iban a ser un poquito más como nosotros. Iba a haber un poco más de capitalismo, un poco más de democracia y por lo tanto la estrategia de Estados Unidos era invertir en China, asegurarse que las empresas americanas pudieran mudarse a China para tomar ventaja de la mano de obra para poder occidentalizar un poco a China. Y nos hemos dado cuenta que esa estrategia fracasó. Yo creo que los historiadores cuando escriben la historia del presidente Trump que probablemente lo van a criticar muchísimo por todo, creo que uno de los pocos temas donde le van a dar crédito es precisamente en tratar de reenfocar la atención de Estados Unidos y del mundo en el gran peligro que presenta China. Y hoy día uno de los muy pocos temas donde si hay una especie de acuerdo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos es el tema de China. Se han dado cuenta que la cadena de suministro depende demasiado de China que es un peligro para la seguridad nacional y que hay que atraer a todas esas compañías americanas que se fueron a China por décadas y traerlas idealmente sería a Estados Unidos pero por el costo de la mano de obra por una cantidad de problemas técnicos es muy complicado que regresen a Estados Unidos pero el lugar lógico para hacerlo es en la América Latina y de ahí es donde los países latinoamericanos pueden tener una gran oportunidad de aprovecharse de este momento histórico y atraer tener políticas públicas que atraigan la inversión que se fue a China y que puede regresar a la América Latina ciertamente para responder a tu pregunta en concreto el sistema chino no es un sistema capitalista el sistema capitalista le permite al empresario le permite a la persona poder desarrollarse económicamente como quiera tener cualquier tipo de relaciones económicas poder tener los negocios que quieren no pasa eso en China no hay ningún negocio ni siquiera uno que pueda tener éxito si no es con la aprobación del partido comunista de China entonces es un sistema que aparentemente tiene unos matices de capitalismo porque si hay empresarios que ganan mucha plata que pueden ejercer su labor como empresarios pero solamente si tienen la aprobación del partido comunista si no hacen comentarios antagonistas al partido si se portan bien entonces eso no es capitalismo eso es comunismo con ciertos matices capitalistas pero no es un sistema capitalista y ciertamente no es un sistema democrático y yo diría tampoco es un sistema autoritario es totalitario donde el partido el partido comunista y el presidente del partido comunista que es el presidente del país Xi Jinping tiene total y absoluto control de una manera que ha venido creciendo en el congreso más reciente del partido comunista ha acaparado poderes como no nos veíamos en décadas se eterniza totalmente totalmente entonces es un sistema yo lo categoraría como no capitalista y total y absolutamente totalitario absolutamente decías hace unos minutos que la falta de atención de Estados Unidos en relación a América Latina y en especial de esta administración generaba problemas o amenazas para la seguridad de Estados Unidos la creciente presencia de China en nuestra región es una de ellas totalmente mira mientras los Estados Unidos ignora la América Latina no le presta atención a las necesidades de la América Latina por sus propios intereses también los chinos vienen de una manera muy inteligente muy estratégica y están tomando posesión están comprando acceso a puertos aeropuertos carreteras puentes a toda la infraestructura necesaria para el comercio afortunadamente Paraguay es uno de los pocos países del mundo uno de dos en la región que no reconoce al gobierno de la China comunista como el gobierno legítimo y reconoce a Taiwán eso es importantísimo yo creo que Paraguay ahí tiene una gran oportunidad pero si no es por Paraguay Guatemala tampoco los reconoce vemos el comercio entre Latinoamérica y China creciendo cada vez más hoy día China es el socio comercial de Sudamérica el socio comercial número uno de Sudamérica y el número dos de toda Latinoamérica por México obviamente por la relación entre México Estados Unidos y la cercanía el socio comercial de México número uno de Estados Unidos pero si quitas a México China es el socio comercial de Latinoamérica el socio comercial número uno y es muy muy preocupante porque los chinos no te ofrecen todas las preventas que aparentemente ofrecen de gratis cuando ves los contratos la letra chiquita al fondo te das cuenta que si el gobierno de tal país no cumple con los requisitos que le presentan entonces los chinos toman posesión de ese puerto de ese aeropuerto de esa carretera de ese puente y yo creo que la idea es aislar a Estados Unidos de su propio de su propia área de influencia de una manera muy peligrosa y mientras los Estados Unidos tienen problemas internos y se están peleando entre sí incluso los republicanos o particularmente los republicanos mi partido estamos viendo que China se está aprovechando de la situación Estados Unidos cuando tiene un plan de largo plazo es un plan de cuatro años China tiene un plan de cien años mediado plazo es veinte años y corto plazo es cuatro años entonces actúan de una manera muy estratégica muy deliberada muy inteligente y los Estados Unidos se está mirando para otro lado y eso pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos porque cuando los chinos tengan bases navales en todo el continente ahí es donde se van a despertar y se van a dar cuenta que eso los pone en peligro directamente y eso quisimos comenzar a cambiarlo con el presidente Trump y vamos a tener que continuar con esa política esta administración no lo ha hecho yo espero que con una nueva administración republicana se haga porque no solamente es lo correcto sino que es lo que avanza los intereses de seguridad de los Estados Unidos también todo lo que está pasando en la triple frontera con la supuesta presencia de células islamitas o grupos fundamentalistas Estados Unidos también lo considera como una amenaza a su seguridad mira yo lo considero como una amenaza directa a la seguridad no te sé decir si la administración lo considera porque te repito está ignorando a la América Latina y en el caso de Paraguay que es un aliado clarísimo un aliado importantísimo para los Estados Unidos no te puedo decir que la administración está prestando atención ni en Paraguay ni en la triple frontera ni en ninguna parte de Latinoamérica que no sea los casos que te mencioné de Cuba y Venezuela pero es para acercarse a los gobiernos de Cuba y Venezuela no para sancionarlos como debería ser el caso claro ¿qué tiene que hacer Paraguay para postularse como interesado en recuperar las empresas americanas que están en China por ejemplo? yo creo que Paraguay está haciendo lo que tiene que hacer yo creo que el presidente Peña ha comenzado a promocionar al Paraguay de una manera muy efectiva creo que la estrategia el entendimiento de que el gobierno de Estados Unidos no es solamente el poder ejecutivo sino también el poder legislativo es muy inteligente porque demuestra que el Paraguay y todos los países del mundo tienen que tener relación no solamente con el poder ejecutivo sino también con el poder legislativo esa es una estrategia que creo que va a dar frutos también la estrategia de ir directamente a Estados Unidos a presentar las oportunidades que tiene Paraguay que tiene muchísimas oportunidades Paraguay es un semillero de oportunidades pero un semillero de oportunidades que tiene que ser cultivado con cuidado que tiene que ser desarrollado y que el mundo tiene que saberlo aquí hay muchas oportunidades pero el problema es que nadie lo sabe ciertamente en el caso de Estados Unidos no se sabe lo que está pasando aquí no se sabe cuáles son esas oportunidades yo te aseguro que los inversores cuando aprendan que es un país donde hay Estado de Derecho donde ha habido una democracia estable por ya varias décadas donde hay una economía sólida donde la inflación es muy baja donde la inversión puede rendir frutos muy concretos creo que la inversión va a venir pero el reto número uno es abrirse el mundo y dejar que el mundo se abra a Paraguay y presentar una buena marca país que demuestre que este tiene que ser un destino de inversiones importantes que beneficien no solamente a los empresarios norteamericanos o de Europa o de donde venga sino que beneficien directamente al pueblo paraguayo un pueblo paraguayo que se va a beneficiar con más empleos con más oportunidades y con una apertura que va a poner a Paraguay en el mapa de una manera muy muy importante correcto hacemos un breve corte y después me gustaría que hablemos sobre qué tan lejos estamos acá en Paraguay de la nueva forma de hacer negocios en el mundo Carlos ¿qué tan lejos estamos en Paraguay de la nueva forma de hacer negocios en el mundo? todavía falta no solamente Paraguay sino toda la América Latina pero Paraguay tiene unas grandes ventajas que otros países de la región no tienen por ejemplo tiene una población joven una población muy muy joven capacitada una población trabajadora tienen una política económica coherente como te comenté una estabilidad política que es muy atractiva estado de derecho pero yo creo que lo que más le falta al paraguayo es creerse que son tan buenos como son creerse el cuento creerse que pueden competir con cualquier país que pueden ser un hub de conectividad que pueden ser un hub tecnológico ustedes son aproximadamente 6 millones de habitantes que alimentan a más de 100 millones de habitantes en todo el mundo hay muchísimas oportunidades aquí pero comienza con creerse el cuento creerse que son tan buenos como son y como dije abrirse al mundo y aprovecharse de esas oportunidades aprovecharse como comenté de esta coyuntura en la cual el near shoring va a ser muy importante una coyuntura que permite que esta división entre Estados Unidos y China traiga empresas más cercanas a la región obviamente hay países como México que tienen una ventaja comparativa y competitiva por la geografía claro pero en el caso de México por ejemplo hemos visto que si bien le ha ido bien en el near shoring no gracias a las políticas del gobierno federal de México sino a pesar de las políticas del gobierno federal de México que no han facilitado el near shoring pero si hay gobernadores si hay ciertas regiones en México sobre todo en el norte donde se han aprovechado bien eso imagínate cómo sería si tuvieran un gobierno federal que promocionara el near shoring como están comenzando a darse cuenta en este momento Paraguay está más lejos Estados Unidos obviamente hay más dificultades en llegar en traer los productos pero sin embargo pueden aprovecharse de este momento histórico en atraer esas inversiones y convertirse en este hub logístico de conectividad tecnológico porque tienen la capacidad de hacerlo y tienen todos los ingredientes necesarios para tener éxito en este proceso precisamente por la población joven preparada capacitada con ganas de salir adelante o sea ese sería el principal lineamiento entonces del nuevo posicionamiento internacional de Paraguay yo creo que sí yo creo que sí aprovecharse de esas ventajas comparativas y competitivas y explotarlas al máximo pero como te dije todo comienza con una buena marca país y un buen entendimiento de que hay oportunidades porque pueden haber muchas oportunidades pero si la gente no las conoce si el inversor no sabe que este es un buen destino de inversiones no va a venir a invertir absolutamente claro sí solo que a lo mejor todavía nos está faltando un poquito más de infraestructura sí claro mejores carreteras mejores puertos y eso va a tardar tiempo la infraestructura es clave necesitan necesitan por ejemplo mira yo creo que una gran oportunidad para el Paraguay es el turismo es un país bellísimo hay oportunidades de turismo increíbles turismo ambiental las misiones jesuíticas las cataratas misma asunción pero tienes que tener una infraestructura adecuada para el turismo un aeropuerto de primera clase carreteras tienes que tener hoteles de primer nivel tienes que tener una infraestructura que tarda en construirse que tarda en promocionarse claro pero con tiempo yo creo que lo van a tener ahora ¿cuál es tu visión sobre el Mercosur? nosotros formamos parte del Mercosur desde 1991 y siempre se dijo que en realidad era la conveniencia entre Brasil y Argentina y más específicamente entre San Pablo y Buenos Aires ¿cierto? no ha dado frutos muy visibles para para el Paraguay ¿cuál es tu visión? mira te voy a ser muy sincero no sé cuán popular sea el Mercosur en el Paraguay yo creo que no ha dado los resultados como bien dices que tenía que dar mi perspectiva hacia los tratados de libre comercio en general es que obviamente benefician son beneficiosos para la economía mundial y para las economías de los países yo siempre prefiero tratados bilaterales donde puedas monitorear mucho más directamente la relación entre los dos países quizás es una visión un poquito trumpista el presidente Trump siempre prefería tratados bilaterales a multilaterales cuando tienes un tratado multilateral como el Mercosur que suena muy bonito en teoría es una gran idea pero tienes a dos gigantes que están apabullando a los dos países pequeños que forman parte de este tratado de libre comercio y desde mi punto de vista de afuera no pretendo ser experto en política paraguaya no ha dado los resultados que tiene que dar ha beneficiado a todos los países indiscutiblemente ha beneficiado mucho más a Brasil y mucho más a Argentina Argentina quizás no se ha podido beneficiar tanto como debería por el desastre económico que tiene y que han tenido ya por mucho tiempo y político pero yo creo que si bien en teoría suena muy lindo tener un tratado de integración económica con varios países sobre todo con tus vecinos es un tratado que no le ha dado los beneficios que merecen los dos países pequeños que forman parte de esto y por lo tanto yo creo que debe haber un planteamiento muy serio si le conviene al Paraguay mantenerse en esta alianza económica o si mejor tener un tratado directo con Brasil uno con Argentina uno con Uruguay y uno con los otros países de la región yo creo que eso se debe de evaluar no sé si es la política adecuada o no obviamente sería bastante controversial para las relaciones entre Paraguay y Brasil y Paraguay y Argentina las relaciones con Argentina no están particularmente bien así que no creo que esto vaya a cambiar mucho pero con Brasil hay cierta una relación aparentemente bastante sólida y sería controversial pero creo que cada país tiene que entender que si bien en las relaciones interhumanas la amistad es muy importante y hay amigos en los países no hay amigos hay intereses y entonces la labor de un gobierno es velar por los intereses del país independientemente de las relaciones personales entre los líderes y ver qué es lo que le conviene al país y yo sé que suena feo decir los países no tienen amigos tienen intereses pero una realidad de la política hay que ser realista y pragmático claro entonces no estoy convencido de que de que los beneficios de esta alianza económica de este tratado como te dije que suenan tan lindos en teoría hayan sido tan buenos en práctica en la práctica y voy más allá si bien estos tratados benefician en términos generales no benefician a la población por igual eso es algo que lo hemos visto en Estados Unidos y lo estamos viendo en todo el mundo con el tema de la globalización yo creo que nadie discutiría el tema de que la globalización en general es algo positivo es algo que ha aumentado la riqueza de los pueblos pero lo ha hecho de una manera muy desigual y es por eso que en Estados Unidos hemos visto y eso de alguna manera ha ayudado al presidente Trump ganar la nominación y después la presidencia porque mucha gente dice bueno sí suena muy lindo la globalización pero yo no me he beneficiado sobre todo gente que está en ciertas partes del país en Estados Unidos trabajos de manufactura trabajos que se fueron a México por ejemplo cuando comenzó en lafta trabajos que se han ido a China como comenté anteriormente y entonces los americanos dicen bueno sí el crecimiento del país es más robusto gracias a la globalización pero no derrama la riqueza no es igual entonces hay una gran falta de mucha gente está harta de que esos beneficios en teoría esos beneficios para el país no hayan llegado a su bolsillo entonces se entiende por qué mucha gente está en contra de estos tratados porque no se han beneficiado directamente yo creo que ahí es donde las democracias tienen una gran responsabilidad porque si bien te dije que la democracia es el mejor sistema del mundo excepto por todos los demás y lo creo en realidad la gente que no se ha beneficiado del sistema democrático empieza a cuestionar a la democracia la democracia tiene que dar resultados tiene que dar crecimiento tú puedes tener crecimiento económico sin democracia pero no puedes tener democracia sin crecimiento es un requisito porque la gente tiene que entender que su gobierno está trabajando para ellos y tiene que ver los beneficios en su bolsillo y es por eso creo que es tan importante que los gobiernos entiendan eso y es por eso que yo creo que hay tanta falta de satisfacción con todos estos tratados porque el beneficio no ha sido igual y se sienten que sus trabajos han sido reemplazados por gente de otro país y eso hay que cambiarlo claro hacemos un breve corte y luego vamos a tocar otro tema que te apasiona Medio Oriente Carlos antes de entrar en el Medio Oriente quisiera preguntarte ¿qué otra ventaja comparativa desde Paraguay en relación digamos a esta evolución de los nuevos empresarios de los empresarios más jóvenes de Paraguay? mira te mencioné que una de las ventajas obviamente es una población muy joven trabajadora y en particular he visto una clase de empresarios jóvenes con un compromiso social muy muy importante décadas atrás yo creo que los grandes empresarios no solamente en el Paraguay sino en muchos países pequeños de la región eran patrones de estancia eran estos casi caudillos así mismo cuyo único objetivo era beneficiarse y ganar plata es válido ¿no? los empresarios tienen que ganar plata pero lo que he visto particularmente en el Paraguay pero no solamente en el Paraguay también hay otros países donde he visto una clase de nuevos empresarios de empresarios jóvenes que tienen un compromiso social muy importante que entienden que para que sus empresas crezcan y para poder acumular un capital político y un capital económico importante los dos van uno junto al otro tienen que tener una sensibilidad social particular tienen que entender que los otros sectores de la población que la gente que trabaja para ellos tiene que beneficiarse como te comentaba con el tema de los tratados de libre comercio las empresas tienen que entender de que los trabajadores de las empresas son los que crean el crecimiento de las empresas una empresa sin trabajadores el capital humano el capital humano es esencial y he visto en el Paraguay en particular una clase de empresarios que entiende muy bien ese tema y que tiene una sensibilidad social que es fundamental y eso y eso creo que es una gran ventaja no solamente para hacer negocios sino también para hacer un país pues sabes que se habla acá que Paraguay tiene es casi un caso único en la región el bono demográfico que quiere decir que de aquí a 30 años va a haber mucha gente joven económicamente activa entonces es es como un tren en la locomotora está toda esta gente claro en el primer vagón van los niños que no producen y en el segundo los jubilados aposentados pero en la medida en que la gente que esté en la locomotora en la locomotora tenga capacitación claro entonces el tren sí va a ir para adelante claro y ese es un serio problema que tenemos aquí el tema de capacitación y educación que bueno que tocas ese tema porque una de las de las creo que oportunidades que los Estados Unidos puede brindar a países como el Paraguay es precisamente esa capacitación estos líderes jóvenes empresariales que te comento que te comenté en su casi totalidad de los que he conocido han sido entrenados en los Estados Unidos han ido a las mejores universidades de Estados Unidos muchas veces en mi país hay un debate que es entendible que dicen bueno por qué las universidades de Estados Unidos deben estar entrenando a extranjeros por qué quitarle un cupo a un norteamericano preparado con todas las capacidades para entrar por qué debe ir ese cupo a un extranjero yo te diría por razones muy quizás egoístas porque eso beneficia también a los Estados Unidos si tú capacitas a jóvenes paraguayos a jóvenes latinoamericanos a jóvenes de países con los que tenemos una afinidad una afinidad ideológica estás ayudando a que esos jóvenes cuando lleguen a ser los dueños de las empresas a ser los gobernantes los presidentes como tenemos en el Paraguay en este momento un presidente entrenado precisamente en los Estados Unidos eso ayuda a que no solamente crezca el país sino que las relaciones con Estados Unidos crezcan y que tengamos un mundo mucho más alineado a los intereses de los Estados Unidos ahora obviamente hay límites yo estoy totalmente de acuerdo que los cupos de las universidades no pueden ir a entrenar a chinos no pueden ir a entrenar a iranís a rusos a gente que viene de países donde sabemos porque tenemos la evidencia muy clara que se roban la propiedad intelectual que van a regresar a sus países a afectar de manera negativa a los Estados Unidos pero no es el caso con la gran mayoría de los países y ciertamente no es el caso en Latinoamérica donde yo creo que los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad y una gran oportunidad de entrenar a estos jóvenes que van a ser los empresarios los políticos para que tengamos una política mucho más favorable a los intereses de Estados Unidos es lo correcto desde el punto de vista ético pero también es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad nacional de los Estados Unidos absolutamente claro creo que es algo bastante sencillo un país tiene todo el derecho a implementar las políticas que lo protegen y le favorecen y eso es una gran ventaja que creo que tiene el Paraguay esa nueva clase de empresarios jóvenes jóvenes comprometidos con repito no solamente crear empresas sino crear país claro incluso hay chicos que desarrollan software y lo exportan era impensable así es bueno Medio Oriente ¿cómo ves esta guerra entre Israel y Hamas en territorio de Gaza ahora? mira como dirían en tu país un quilombo un verdadero quilombo y es algo muy preocupante porque yo creo que eso se va a extender y ahí de nuevo quizás suene un poco partidista hemos visto una gran falta de liderazgo de parte de los Estados Unidos traigo de nuevo la experiencia con el presidente Trump lo puedes criticar por muchas cosas pero durante su mandato sus cuatro años en el gobierno no vimos ningún tipo de de guerras alrededor del mundo es el primer país en la época moderna de Estados Unidos que no metió a Estados Unidos en guerra ni siquiera mandó un soldado a una guerra y en el caso en particular del Medio Oriente vimos unos tratados de paz históricos los tratados de Abraham este pacto que trajo a la mesa a Israel y tres de sus vecinos árabes de una manera que no lo habíamos visto en más de 40 años cuando se hizo el tratado con Egipto entonces lo que estamos viendo es una gran falta de liderazgo y lo que me preocupa en particular es que yo creo que eso se va a extender y en el momento en que Irán empieza a intervenir directamente ya sabemos tenemos evidencia muy clara que indirectamente son los que están a través de Hezbollah no solamente dándole los fondos a Hamas y a Hezbollah sino que también ayuda técnica la estrategia todo eso viene de Irán viene de Siria viene de un vecindario muy complicado y que hace los Estados Unidos recompensa a Irán con una bolsa de 6 billones de dólares supuestamente para ayuda humanitaria que suena muy lindo quien puede estar en contra de la ayuda humanitaria pero donde la Ayatollah ha dicho claramente que ese dinero se va a utilizar para lo que quiera Irán entonces si te está diciendo tu enemigo que el dinero no va a ser utilizado necesariamente para ayuda humanitaria sino para lo que le dé la gana ¿cómo le vas a dar 6 billones de dólares al gobierno que está directamente promocionando dándole dinero dándole el apoyo logístico y estratégico a Hamas y a Hezbollah que están haciendo lo que ya vimos que hicieron en el caso de Hamas en Israel y en el momento en que Irán entre directamente yo creo que eso se va a extender de una manera muy muy preocupante y aquí no hay una solución fácil ni a corto plazo ellos llevan ya cientos y cientos de años milenarias 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 peleándose la solución no es fácil es verdaderamente compleja pero ahí yo creo que los Estados Unidos tienen que jugar un papel constructivo un papel que no lo está jugando y yo creo que esto es algo que de nuevo afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos porque es una zona del mundo muy muy volátil que afecta lo que pasa en el resto del mundo y hemos visto como países ya se empiezan a alinear ya han habido varios países latinoamericanos que han cerrado sus embajadas en Israel en protesta y eso me preocupa también porque un mundo donde comenzamos a alinear a los países de un lado o del otro me recuerda mucho la guerra fría y si la guerra fría se queda como guerra fría también no hay problema el problema es que se convierte en una guerra caliente en una guerra empiecen a intercambiarse misiles entre ambas partes lo que sería muy muy peligroso no solamente para Estados Unidos y para el Medio Oriente sino para todo el mundo y cómo ves ya como para ir cerrando cómo ves estos movimientos pendulares en América Latina hay gobiernos que son de centro tirando la izquierda otros de centro de derecha otros de derecha absoluta otros de izquierda absoluta cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno americano estaba en la Casa Blanca y veía el mapa de Latinoamérica si ponemos a los países de centro derecha o derecha como azules y los de centro izquierdo de izquierda como rojos veíamos que era un mapa bastante azul con ciertos países en rojo fuerte ¿no? y unos cuantos rosados pero la gran mayoría de los países tenían tonalidades azules eso ha cambiado totalmente el péndulo se ha ido al otro lado casi todos los países ahora de la América Latina con pocas excepciones son rojos o rosados son de izquierda eso obviamente me preocupa porque esa izquierda una izquierda o centro izquierda seria respetable no es problema es lógico que un país ya está enriquecedor por el debate en un momento escojo un gobierno de centro izquierda uno centro derecha eso no es el problema el problema es cuando son de extremo hemos visto a varios gobiernos de extremo que han tomado posesión y te repito yo lo veo desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos son gobiernos antiamericanos gobiernos que tienen una retórica muy muy peligrosa entiendo por qué llegaron te repito la democracia tiene que dar resultados y no hay manera de negarlo muchos de estos gobiernos de derecha que yo veía cuando estaba en la Casa Blanca sencillamente no dieron resultados y cuando llega un gobierno de derecha y no da resultado el pueblo se va a la izquierda y cuando es de izquierda no da resultado se va a la derecha y ahí vemos una gran inestabilidad porque en Estados Unidos como te comentaba si bien hay cambios de política cuando un gobierno republicano llega y reemplaza a uno demócrata y viceversa usualmente sobre todo en la política exterior hay políticas de Estado o había hace poco políticas de Estado en el caso de Latinoamérica eso no pasa con tanta frecuencia las políticas son no solamente políticas de gobierno sino políticas del presidente en turno y entonces ¿qué es lo que pasa? llega un presidente de otro partido y quiere deshacer absolutamente todo lo que hizo el presidente anterior independientemente de si estaba bien o mal y yo entiendo que por razones ideológicas tienes que cambiar lo que hizo el presidente anterior el gobierno anterior pero solamente hazlo en los casos donde realmente creas que no funcionó donde la evidencia demuestre que ese presidente ese gobierno estaba equivocado pero lo que funciona manténlo y eso no pasa en Latinoamérica por eso vamos a esos péndulos tan extremistas porque quieren cambiar todo entonces el gobierno de derecha cambia todo lo de izquierda y cuando no da resultado el pueblo se va para el otro lado y eso peligra mucho para regresar al tema de las inversiones la habilidad de un país de traer inversiones porque un inversionista un inversor extranjero no puede pretender que el gobierno le garantice que su inversión sea exitosa eso no se puede pero si puede garantizar que haya una estabilidad macronómica puede pretender que el gobierno le garantice una cierta estabilidad macroeconómica una cierta estabilidad política un estado de derecho donde se respete la propiedad donde sepan que el gobierno que viene no le va a expropiar su empresa absolutamente seguridad jurídica ante todo seguridad jurídica es muy importante y entonces eso creo que dificulta la habilidad de los países latinoamericanos de traer esas inversiones porque ven esos swings del péndulo tan extremos y también afecta a los países donde eso no sucede como el Paraguay porque un inversor que quiere invertir en Latinoamérica aún cuando existan las condiciones adecuadas en el Paraguay dicen bueno para qué mover la América Latina si son todas repúblicas bananeras que es lo que dicen usualmente si van a cambiar de gobierno vemos países como Perú que si bien ha tenido una estabilidad macroeconómica bastante seria gracias al hecho de que tiene un presidente del Banco Central por ya más de 14 años ha tenido 5 presidentes en 6 años y terminan todos presos todos entonces el inversor ve eso y dice bueno eso pasa en el Perú cambian presidentes a cada rato pasa en el Ecuador en el Ecuador igual cambian presidentes cada rato no terminan sus periodos pasa aquí pasa allá entonces por qué me voy a arriesgar en invertir en Paraguay entonces tienes que ahí venderle bien el hecho de que no no todos los países latinoamericanos tienen esa inestabilidad macroeconómica no todos tienen esa inestabilidad política y el trabajo de vender el país se convierte en más complicado pero yo estoy convencido de que de que estos swings electorales tan fuertes si se manejan bien y si se manejan con políticas de estados no son un problema el problema es cuando cuando van tanto al extremo extremo izquierda o extrema derecha ambos extremos son peligrosos y ahí es donde el país tiene que entender que pueden haber cambios de políticas de gobierno es normal pero las políticas de estados tienen que ser políticas de estados tienen que aclarar el país en una realidad que es inaludible que es un país no puede crecer sin la inversión extranjera un país no puede crecer sin que el empresario tenga la habilidad de desarrollar sus empresas y de hacer lo que hace mejor que es ganar dinero para crear más riqueza no solamente para él o para ella sino para la población en general por último sí ¿por qué hay sectores que califican al presidente Trump como de populismo de derecha? mira el presidente Trump es un líder muy mediático si tú lo ves en persona si lo conoces si puedes conversar con él directamente te vas a dar cuenta que es muy diferente en persona de como lo ves en los medios muy muy diferente un hombre mucho más pausado mucho más analítico muy inteligente con unos buenos instintos pero lo pone frente a un micrófono frente a un rally político y dice cosas controversiales habla de una manera muy colorida da comentarios fuertes dice lo que mucha gente piensa pero jamás se atrevería a decir y ciertamente hemos visto experiencia de líderes populistas que también utilizan el poder de la retórica que es un poder muy importante que tiene un presidente que tiene un líder entonces lo comparan con esos líderes por esa retórica tan fuerte lo comparan con un líder populista porque dice por ejemplo que se va a salir para darte un ejemplo muy concreto hablamos de tratados de libre comercio él dijo que NAFTA era uno de los peores tratados de libre comercio en la historia de la humanidad utiliza la hipérbole habla de una manera exagerada claro para hacer llegar el punto que es NAFTA no funcionó tan bien como podía haber funcionado para Estados Unidos para entender yo creo que el presidente Trump yo recomiendo un libro su primer libro se llama The Art of the Deal El Arte del Negocio The Art of the Deal y ahí te dice claramente que él habla en hipérbole por una estrategia de negociación si tú pides si tú quieres conseguir 100 y pides 100 probablemente te da mucho menos pero si quieres conseguir 100 y pides 300 quizás te den los 100 que quieres entonces él habla con hipérbole dice comentarios que obviamente entiendo por qué los declaran como populistas entiendo por qué cuando dice que se va a salir cuando lo decía en el momento que se iba a salir de NAFTA porque era un desastre lo entiendo nunca pensó que NAFTA era un desastre pero sí pensó que había sido desastroso para ciertas personas para ciertos elementos ciertos sectores de los Estados Unidos y él decía obviamente NAFTA benefició tanto a Estados Unidos como a Canadá como a México pero no de manera igual y él decía mi trabajo es ser el presidente de los Estados Unidos no el secretario general de la ONU yo no tengo por qué estar velando por los intereses de México o de Canadá sino de mi país y si tenemos un tratado de libre comercio que benefició más a México y más a Canadá que a Estados Unidos yo tengo que cambiar eso para que los Estados Unidos si no se beneficia más se beneficie tanto como los otros países y esa retórica fuerte suena a populistas cuando dice vamos a cancelar el tratado vamos a hacer cosas que nunca se han hecho cuando hablaba de la relación con Corea al Norte con el líder de Corea al Norte la filosofía de él era los Estados Unidos por décadas ha mantenido la misma postura hacia Corea al Norte y no ha funcionado ha sido un fracaso la relación con Corea al Norte es muy mala y él decía voy a tratar algo diferente quizás no funcione pero voy a hacer algo diferente voy a reunirme con el señor se reunió dos veces con el señor y todo el mundo lo criticaba y decía que decía cosas que eran total y absolutamente no solamente locas sino que iban en contra de los intereses de Estados Unidos pero es una manera de mandar un mensaje muy claro hay cosas que no están funcionando la gente se da cuenta que hay cosas que no están funcionando ni para el país ni para ellos hay que tratar cosas diferentes busquemos y quizás no funcionen tampoco pero tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes entonces esa retórica suena populista cuando dice que va a construir un muro entre la frontera México-Estados Unidos porque hay que mantener a los que no pertenecen de manera legal en el sistema eso suena feo y populista está velando por los intereses de su país que es lo que tiene que hacer por los intereses de los americanos entonces sí dice cosas que suenan total y absolutamente populista pero yo creo que hay que entender el populismo no como el populismo latinoamericano tradicional que es muy dañino obviamente y que le ha hecho mucho daño a toda la región no hay duda pero si entiendes el populismo como un sistema una filosofía en la cual tú crees que el ciudadano común y corriente el plomero el carpintero la persona que trabaja en los campos tiene algo importante que contribuir con el debate público si entiendes el populismo como un sistema en el cual la gente común y corriente puede tener una voz importante entonces no suena tan feo y yo creo que hay que entender qué es el populismo el populismo como lo entendemos en latinoamérica repito ha sido extraordinariamente dañino para nuestra sociedad el caso argentino es un caso muy muy claro el populismo llevó a argentina de ser uno de los países más ricos del mundo a lo que estamos viendo ahora a la situación actual que es muy muy preocupante entonces yo no lo veo como un líder populista a lo latinoamericano sino un individuo que ha venido con una filosofía de que su trabajo es defender los intereses de su pueblo de su país gústele a quien le guste y muchas veces suena feo y suena bastante chocante porque no estamos acostumbrados a que un presidente americano hable de esa manera por eso yo creo que la última pero es la última de la última de la última de la última la ultimísima ¿por qué por lo general las poblaciones en las dos costas de Estados Unidos vota más demócrata demócrata así es mira en general no solamente son las dos costas ciertamente son las dos costas sino las grandes ciudades las zonas urbanas tienden a ser mucho mucho más demócratas que las zonas rurales si tú ves el mapa electoral de Estados Unidos como bien sabes en Estados Unidos el presidente no es electo por el voto popular sino por el voto del colegio electoral que es un voto por estado el ganador de cada estado recibe todos los votos electorales de ese estado y cuando ves el mapa electoral ves que como bien dices la costa este es azul usualmente afortunadamente con la excepción de la Florida ahora y la costa oeste es usualmente azul uno que otro estado en el medio pero en realidad el medio es rojo que es el color del partido republicano como el partido colorado aquí y azul el color del partido demócrata ves las dos costas azules y el medio es rojo y parte de eso es porque las zonas urbanas que están concentradas con excepciones en las costas tienden a ser mucho más demócratas son zonas donde hay poblaciones en donde se benefician muy directamente de programas sociales que son patrocinados mucho más por los demócratas yo creo que los republicanos hemos hecho una pésima labor en promover nuestra ideología de por qué el gobierno el gobierno americano el gobierno de cualquier país del mundo tiene que enfocarse en solamente las cosas que el gobierno puede hacer seguridad nacional por ejemplo es una de ellas mantener orden hay cosas que el gobierno no tiene que estar haciendo y eso no solamente en Estados Unidos en todos los países pero como mencionamos en el caso de Argentina donde prácticamente la mitad de la población está en la nómina del Estado hay muchos programas sociales promocionados por los demócratas que benefician a las clases populares que suelen estar concentradas en las grandes ciudades y que los republicanos han hecho una pésima labor en vender porque esas políticas no los benefician en el caso de las minorías en Estados Unidos la población afroamericana por ejemplo que es aproximadamente 90% demócrata las políticas de los demócratas no han ayudado a la población afroamericana y los republicanos no han sabido explicar por qué no las ha ayudado entonces la retórica republicana es una retórica que aparentemente no tiene la sensibilidad social que debe de tener la razón por la cual los republicanos tienen la política económica que tienen es porque creen que va a ayudar a crecer no solamente al país en general sino a todo el mundo que todos van a subir con esas políticas pero hacen una labor muy mala en venderlo y esas zonas urbanas donde se concentra la población de bajos recursos que se benefician de esos programas ven al partido demócrata como el único partido que les presta atención y si ciertamente creo que no es el caso porque le presta atención cada cuatro años cuando hay elección y los ignoran en medio el partido republicano también lo ha hecho los ha ignorado y no le ha presentado una propuesta directa de cómo sus políticas los va a beneficiar y también aparte encima de todo eso las poblaciones más rurales que están en el centro del país en su mayoría son poblaciones más conservadoras en los valores sociales valores familiares y se tienen una afiliación mayor con el partido republicano que promueve valores más conservadores más tradicionales que le chocan a los líderes del partido demócrata que tienen una agenda mucho más progresista yo creo que eso explica por qué vemos esa concentración en las grandes ciudades que en su mayoría con pocas excepciones están en las costas de Estados Unidos perfecto Carlos ha sido un enorme gusto para mí en entrevistarte así que te agradecemos muchísimo y en algún momento cuando vuelvas a Paraguay o nosotros nos vayamos a Washington te entrevistaremos de vuelta Mario muchas gracias ha sido un placer y espero estar aquí en muchas ocasiones gracias muchas gracias por acompañarnos chau